Ese que trae muchas ganas de darme pa' bajo que me dé la cara Yo como quiera lo atiendo, como quiera le entro y no traigo ma' nada Yo solito le hago frente y atoro a la gente que manda al contrario Se me está haciendo costumbre matar dos o tres de los que matan diario Este día no lo recibo porque a domicilio te haré una consulta No quiero tantos pacientes porque mucha gente se muere sin culpa Bien dicen que en el negocio siempre son los socios los que te traicionan Cuando sale muy buen queso que vale alto precio y la vaca es talona Pero soy toro encartado y se van a tragar lo que me salga ahora Se caen las torres gemelas se murió mi abuela que eran importantes Que no te llene de plomo si nosotros somos narcotraficantes Para mi remordimiento de veras que siento darte un gran regalo Que color quieres la caja te gusta plateado del color dorado No se te olvide en el viaje llevarle el mensaje a tus expistoleros Que no les quede la duda que yo con las viudas como me divierto Ya con esta me despido me llega un pitido que es como una bomba México, Estados Unidos, Panamá, Perú, Venezuela y Colombia Ya están directos conmigo Cuba y Puerto Rico los tengo en la bolsa Ya están directos conmigo Cuba, Estados Unidos, Panamá, Perú, Venezuela y Colombia